Vamos a hacer teatro en casa, ¿están listas y listos? ¡Sí! Muy bien, perfecto. Te reto a... ¿Qué animal me parezco? ¡Un burro! No, un burro no. Primero les voy a decir las indicaciones. Lo que vamos a hacer es que si tú tienes una mascota en casa, vamos a observarla. Pero, si no tienes una mascota en casa, podemos utilizar tal vez... ¡Un libro! ¡Sí! Por ejemplo, aquí tenemos un conejo. Y entonces todos vamos a observar cómo mira el conejo o cómo se para el conejo. Incluso puedes utilizar objetos que tengas en la casa. Por ejemplo, aquí tenemos un edadema. Y entonces ya tenemos las orejitas del conejo. Y hacemos la mirada del conejo. ¿Y cómo se para el conejo? Muy bien. O, por ejemplo, podemos observar y hacer otro animal. ¡Un burro! ¡Exacto! Y así cada integrante de la familia se va a parar enfrente de los demás y va a adivinar qué animal es. Y tú, ¿a quién retas? Gobierno de México. ¡Gracias por ver el conejo. 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 Gracias.